Epale 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 En el capítulo anterior, después de la batalla de los sábaros Hemos caminado miles de kilómetros en las playas del caribe colombiano Y cuando pensamos que lo habíamos logrado todo Nos atacó otro pez Una nueva batalla Ha comenzado Una pelea única Música 2023 Lo mejor está por venir Un largo camino por recorrer Brian Fish Colombia presenta Mega Jurel Una aventura más de pesca Playa del Caribe colombiano El día de hoy estamos sobre las rocas Kilómetro 19 Mar un poco quieto Hay buena lisa en la orilla Esperamos tener una captura de Róvalo Sábalo, Jurel, Farco Vamos a ver que nos tiene preparado el día de hoy Vamos a intentarlo con el señal Ojosuri Hidromino Color plata, lomo negro Agua Muy bonita el día de hoy Está Pulpa cana Agua clarita Favorita para Jurel Línea Jop 35 libras Y ahí vamos Por lo general dicen Que cuando esta zona está muy tranquila No se ve gran actividad de pez Si no nos vamos a mover hacia la playa Del kilómetro 18 Si no nos vamos a mover hacia la playa Que está allá A ver si tenemos una gran captura allá Pero mientras tanto Vamos a seguir intentándolo Pese en la línea Parece un sábalo Sábalo en la línea Tenemos sábalo Pese en la línea ¡Eh, palé! ¡Eh, palé! ¡Eh, palé! ¡Eh, palé! Creo que es Jurel, tenemos un Jurel señores, venimos por Sábalo. Es Jurel. 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 35 libras. Ahí viene. Ahí viene. Este Jurel tiene mucha fuerza. Es Jurel. 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 Vamos a alinearnos con el animal. Jurel. Es Jurel. Est Jurel. con la ola gran batalla de Jurel vimos la lisa lanzamos señor Ojosuri Hidro lomo negro color lisa color plata gran pelea allá está la lisa saltando ya está aladeando el Jurel gran batalla lo hemos visto pensábamos que era sábado y bueno aquí estamos dando la batalla épale épale no se rinde gran Jurel ya lo vimos en la ola no se rinde no se rinde a Sábalos gran pelea de Jurel gracias a todas las personas que nos siguen de México Estados Unidos Colombia y toda Latinoamérica ya somos más de 6 mil reproducciones en nuestro primer video estamos muy contentos por los resultados y tenemos mucha pesca para ustedes no se rinde este Jurel gran batalla no se rinde sigue jalando el Jurel no se rinde este Jurel este Jurel está atrevido señores no se rinde este Jurel no se rinde este Jurel no se rinde este Jurel ¡Gracias! ¡Se ha rendido! ¡Ahí viene! ¡Gracias! 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 Gran batalla de Jurel Este equipo lo pueden encontrar en Alacua Barranquilla Caña de Agua Encas 9 pies Carrete PN Slammer 4500 y una línea yoff estamos testeando esta línea 35 libras justamente porque estamos buscando sábalos y nos hemos tropezado con un gran jurel pelea este jurel tiene mucho power zona bastante peligrosa por sus palos vamos a quitarle un poco de freno ya se está acercando el jurel poco liaje y sigue luchando por su vida nos vemos en la próxima ya 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 ¡Suscríbete! Con la ola vamos a traerlo, ya está aquí, se ha vencido, se resista a salir. ¡Suscríbete! ¡Népale! Gran batalla este Jurel, se resiste a salir. ¡Ahí va! ¡Nuestro turno! ¡Ahí vamos! ¡Ese Jurel está muy grande! ¡Muy grande señores! Jurel de aproximadamente unos 8 o 10 kilos. ¡Ey! ¡Esto no es Jurel! ¡Esto es un mega Jurel! ¡Qué batalla! ¡Mega Jurel! ¡Mega Jurel! Ya está cerca, ya está en la orilla, vamos a ayudarnos con la ola. Vamos a ayudarnos con la ola. Ya está. Ya está aquí. Va a aterrizar. No se rinde. No se rinde. No se rinde. No se rinde. Ahí viene, ahí viene Ahí viene, gran Jurel Ahí viene ¿Qué coño es esto? Gran pedazo de Jurel, señores Gran pedazo de Jurel ¡Sí! Jurel en la línea ¡Dios mío! ¡Gracias, papá Dios! ¡Mega Jurel en la línea! Con el señuelo Yosuri Hidro Minnow ¡Épale! Color plata, lomo negro Testeando la nueva línea La línea Yos de Alacua Barranquilla, señores Precio, calidad y costo Por solo $35,000 pesos 300 yardas Miren este gran Jurel Alacua Barranquilla presentes Saludos para Débora Esperanza y Elber Y todo el team de Alacua Barranquilla Y todo el team de Alacua Barranquilla ¡Jurel en la línea, señores! Brian Fish Colombia ¡Épale! Mega Jurel Mega Jurel, señores Por ahí unos Unos 15 kilos Gran pelea Con razón No quería salir Con razón Nos dio tanta pelea Miren, señores Ahí está Miren lo grande Nada más que es Aquí está mi mano Y miren lo grande Que es el animal Mega Jurel ¡Hey, amigos! Quiero contarles Que esta es la línea Que usé el día de hoy La pueden conseguir En Alacua Barranquilla Tienen De 30 De 35 De 40 De 50 Línea de 20 Línea de 25 Excelente precio Calidad Línea Yoff La puedes conseguir En tu tienda de confianza Alacua Barranquilla Ya lo saben ¡Venga, ve! ¿Me muero una foto ahí? ¿Por mí? ¿Por qué? ¡Vamos, también! ¡No! ¿No está aquí? ¡Vamos! ¿Está fresco como ella? ¡Ya lo jojo! ¿No te lo cojiste? Los kilómetros ¡Ya! ¡Ya! ¡Cale! ¡Cumpliante! 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 y les cuento que mi amigo gaby dice que esta es como si fuera chuleta de cerdo pero esta es chuleta de pescado de jurel es que este jurel tenía aproximadamente 15 kilos y bueno su anatomía es diferente pues a lo que normalmente estamos acostumbrados a pescar jurel es de 5 4 6 máximo el máximo de récord era 8 pero con este de 15 kilos creo que tenemos nueva nueva marca personal por acá está la cabeza aproximadamente cuánto peso en la cabeza dos kilos dos kilos por acá para la costilla para el sacocho y vamos a mostrar una postica bien chévere miren esa posta hermoso es espectacular hermoso jurel lo vamos a compartir con nuestras lo vamos a compartir con nuestros familiares cercanos con nuestros amigos y ahí ya saben síganos en instagram brian fish colombia a me 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 Gracias por ver el video.